El desierto chihuahuense, también llamado desierto fronterizo, hogar de la cultura mogollón, mimbres, paquimé y otras más, es un lugar de gran biodiversidad ubicado a ambos lados de la frontera entre Estados Unidos y México. Sierras, llanuras, lagos, manantiales, arroyos y ríos conforman su vasta extensión, que lo hacen el más grande de Norteamérica y lo ponen dentro de los tres con mayor diversidad a nivel mundial. Delimitado por los sistemas montañosos más grandes de México, abarca los estados de Chihuahua, Coahuila, Nuevo León, Durango, Zacatecas y San Luis Potosí de un lado, Arizona, Nuevo México y Texas por el otro lado de la frontera. Teniendo como corazón del ecosistema el río Bravo, en su vientre habitan 350 especies cactáceas, 333 de aves, 23 de peces y 76 de reptiles, algunas de ellas únicas en el mundo. Si es verdad que la vida en el desierto es resistente, también es verdad su fragilidad ante el impacto del hombre. La supervivencia del ecosistema peligra, por lo que es necesario acciones para prevenir su deterioro o desaparición. El Parque Etnobiológico del Desierto de Chihuahua es un proyecto científico que busca la conservación del patrimonio natural y cultural. Propuesto para ubicarse en la importante zona de transición entre la sierra y el desierto, la región de casas se presta para ser el lugar ideóneo en donde desarrollarse, específicamente en las tierras vecinas al sitio arqueológico y cultural más importante del norte de México. Al oeste de Paquimé y su renombrado Museo de las Culturas del Norte, por su importancia histórica y condiciones naturales, el sitio resulta inmejorable. Será el Parque Etnobiológico del Desierto Chihuahuense un lugar donde académicos y científicos podrán estudiar y aportar sus conocimientos a la sensibilidad y educación para la conservación del ecosistema. Casas Chihuahua. Es sin duda un mosaico multicultural y la puerta al encuentro en México.